Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Marcelo Di Marco aquí trabajando con Martín Guannini y encontramos una relación que le pido a Martín si la puede resaltar donde aparece solo, solo pero uno como adjetivo no importa el contexto muchachos es un pequeño truco que les quiero mostrar que los va a sacar de un atolladero. Si en el siguiente círculo solo podía pasar uno solo de todos los candidatos, concéntrense ahí, ¿no? Leemos en voz alta como siempre, descubrimos solo marcámelo Martín por favor ahí, doble clic, ahí solo y el solo de al lado. Ahí está. Nadie piensa en esto que les voy a decir solo con tilde porque la academia no te dice y creo que volvieron para atrás con la norma pero había una norma que decía que la recomendación general es no ponerle tilde. Nunca entendí bien qué razón había pero es una barbaridad que nosotros no le dimos bola jamás. Claro, era una recomendación. Esto me lo mostró un alumno, Martín, abogado como buen abogado fijándose en la letra chica dice, mirá lo que dice acá dice que la recomendación general es bueno, yo le puedo recomendar a alguien mira, comprate un Randall como este maravilloso, nunca vas a precisar otro cuchillo en la vida pero es una recomendación puede seguirla o no seguirla si quieren seguir cortando con un Tramontina allá ustedes pero la recomendación se puede negar o no nosotros no negamos siempre pero entonces aparece acá la cuestión tengo un solo que es el adjetivo y el otro solo como adverbio le ponemos el adverbio con mente solamente y estamos en las mismas yo encontré un hermoso sinónimo para este solo con tilde en el cual les digo nadie piensa pero creo que Martín le va a encantar porque lo va a sacar del atolladero y es la palabra únicamente dice entonces si en el siguiente círculo únicamente podía pasar uno solo de todos los candidatos y listo ya con eso creo que está totalmente solucionado si no se nota que quiere decir solamente como otra cosa exacto como únicamente exclusivamente si el siguiente círculo podía pasar exclusivamente uno solo es también otro interesante bueno ya depende de lo que quiera ser Martín y ya es cosa de él mientras tanto ustedes muchachos sepan que el solo con tilde no es ningún pecado ponerlo te soluciona un montón de cosas dicho de paso y que se puede poner solamente que es lo primero que uno piensa pero también es algo que no pensamos nunca que es esta palabrita que le pido a Martín que le haga doble clic ahí que es la palabra únicamente ahí la tenemos ahí bueno muchachos espero que les haya gustado mucho esta naranja venimos bien con el taller de corte y corrección sigan compartiendo likeando y suscribiéndose que nos viene un kilo a todos gracias por la participación Martín seguimos nosotros en carrera y voy a voy a cortar la grabación acá hasta pronto amigos espectacular